Lo cierto es que cada vez que Iglesia se parece en algún lado, alguien le pregunta por Venezuela. Bueno, a todos los políticos españoles en este momento. Esta mañana vi un video de RT, la televisión rusa, que estaba presentando a un señor vasco en Caracas, que dice que en Caracas no hay, el sale fotografiado con una cantidad de vino detrás y diciendo que en Venezuela no hay. A mí me da mucha pena cuando la gente hace este tipo de cosas, porque bueno, lo único que está diciendo, si lo quisiera decir bien, es que en Venezuela hay privilegiados, los hay, y que uno diría que esos privilegiados muy fácilmente están muy cerca al gobierno, que no tienen que hacer cola, que tienen a su disposición todo lo que necesitan. Pero bueno, volviendo al caso de Venezuela, de España, Algar Rivera fue a Venezuela, Podemos está íntimamente ligado con Venezuela, así no quiera, y el PP también ha utilizado a Venezuela. El presidente Zapatero ha ido recientemente a Venezuela, el presidente Felipe González ha estado en Venezuela y ha estado muy pendiente del desarrollo de la situación venezolana. Hemos visto aquí reacciones de gente que dice, bueno, a mí me vale madre Venezuela, aquí estamos tan mal como en Venezuela, las he visto, por supuesto que entonces no tienen idea de lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo intuyes tú que va a ser el tema Venezuela dentro de esta campaña? Mira, ya es un tema de campaña, es decir, forma parte del debate de la política interna española, el tratamiento hacia Venezuela. Y además es interesante porque tienes una fractura dentro del Partido Socialista Obrero Español en cuanto al tratamiento de lo que pasa en Venezuela. Una es la postura de Zapatero y otra es la postura de Felipe González y como le dicen aquí, los varones del PSOE. Ahora, el que piense que cualquier acción política que se está llevando a cabo desde Europa, desde España, hacia Venezuela, no cuenta con el asesoramiento, etc. del propio gobierno de España, no sabe cómo funciona el mundo. Bueno, ya el primer ministro de Relaciones Exteriores... Felipe Rivera fue a Venezuela y yo estoy absolutamente segura, y esto no es sencillamente una especulación, sino creo que tengo la certeza de que él se reunió con el canciller, con García Margallo, y le dijo, mire, usted va en estas condiciones, pero el discurso es este, además protegido por el propio gobierno de España. Además estuvo residenciado en la casa del embajador. Cuando Felipe González fue el año pasado, también, me imagino que se va a haber sentado como expresidente del gobierno de España, a hablar con Mariano Rajoy y decirle, mira, voy a esto. Zapatero también, a pesar de que Zapatero es un hombre cercano al gobierno chavista, durante su presidencia en España fue muy cercano a Chávez, no está actuando única y exclusivamente por el interés de ser Rodríguez Zapatero referente de la izquierda en Europa. Yo creo que ahí detrás de esto está España como un todo, centrada en que en Venezuela hay un problema, que no son solamente los 200.000 ciudadanos españoles que residen en Venezuela. Esos son los sensados. Los sensados. Ellos no contabilizan a los hijos de los españoles, que también tienen acceso a la nacionalidad, y que se ha vuelto un problema para ellos. Y es, sencillamente, no podemos ser indiferentes. Así como la región ha sido indiferente por complacencia, por cooperación, por complicidad, por petróleo, por el alba, por todo lo que está pasando en Venezuela con el gobierno, España no podría desligarse por la propia historia, es decir, por la vinculación. No hay manera de que el gobierno de España se desentienda de lo que pasa allí en el Atlántico, en ningún país hispanoparlante. Es un país hispanoparlante. No hay forma. Ahora, el debate de Venezuela forma parte del debate interno, y algunos acusan a Rivera de haber ido a buscar votos. ¿Cuántos votos puede sacar Albert Rivera por su visita a Caracas? Yo creo que son muy pocos. Yo creo que lo importante es que luego de la visita de Zapatero, de Felipe González, incluso el documento que se suscribió en el año 2015 en la Cumbre de las Américas, que es la declaración apoyando la situación de Venezuela, es el primer documento en el cual firman José María Aznar y Felipe González juntos. Es decir, ahí hay una lectura que no es solamente el izquierdo o la derecha, que es España la que está preocupada realmente por la situación de los presos políticos, de los tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de las cárceles, de la tortura de los estudiantes, de la tragedia humana, la crisis humanitaria, la crisis de seguridad, la falta de alimentos, la falta de medicamentos. Entonces, no hay que mirar las individualidades, más que ver que España como un todo está preocupada, y eso da cuenta el documento firmado el año pasado, y ahora estos intentos de mediar. Rodríguez Zapatero va por primera vez a Caracas ahora este año, luego de las elecciones de República Dominicana. Donde se consigue un grupo de expresidentes, donde no solamente están los amigos del gobierno, como Leonel Fernández o Torrijos, sino que también estaba, por ejemplo, Andrés Pastrana, que era el jefe de la misión de observación electoral de la OEA en República Dominicana, y allí se sientan y dicen, alguien tiene que ir a Caracas para ver qué es lo que podemos hacer para evitar que en Venezuela haya un colapso. Evidentemente Andrés Pastrana, sin decirlo, dice, no puedo ir yo porque el gobierno no va a hablar conmigo, pero va a hablar con ustedes, entonces vayan ustedes. Y esa visita se produce luego de esa reunión. Ah, nos estás contando unos insights aquí que no... Ellos se ponen de acuerdo en República Dominicana y dicen, vámonos. Y llegan a Caracas justamente el lunes después de la elección en República Dominicana. Y yo creo que fue muy importante que los expresidentes se pusieran de acuerdo para ver qué hacían. Lo que sí es inaceptable, y lo debo decir públicamente, es que hayan luego ido a reunirse a República Dominicana una parte de la oposición con estos tres expresidentes, sin haber invitado a los otros expresidentes que tienen más de dos años batallando duramente, como Andrés Pastrana, Tuto Quiroga, el expresidente Calderón, el presidente Sebastián Piñera, José María Aznar, Felipe González, que estuvieron también al lado de la oposición... ...y hubiera servido de contrapeso en esa mesa de diálogo, que es indispensable. Pero tú no puedes invitar solamente un grupo de expresidentes que sabemos que son representantes del gobierno venezolano. O sea, yo creo que hay un error importante de la oposición venezolana en no levantar un teléfono y decirle, oye, presidente Pastrana, ustedes nos pueden acompañar a esta reunión también, para entonces tener una situación realmente de equilibrio político. Y que no se viese como sola una iniciativa del gobierno. La iniciativa del gobierno, habiendo invitado a estos presidentes. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que esto es un proceso que está en pleno movimiento, en pleno desarrollo. Pero creo que es España como un todo que está abocada a eso. Te voy a hacer una pregunta que... Y obligó a la... Perdón, y solamente que esto termino la idea. Obligó a la convocatoria extraordinaria de un Consejo de Seguridad en España. Eso no es poca cosa, ¿no? Yo lo sé. Que aquí se hayan reunido el Consejo de Seguridad para tratar el caso venezolano. Es decir, eso te da cuenta de que los informes emitidos por los diferentes voceros de España, de izquierda, de derecha, de centro, o más populistas, tienen una lectura de lo que está pasando. Y que seguramente tiene ingredientes del resto de Europa, ¿no? Así es. Ahora, la pregunta que te quería hacer. ¿Tú crees que la oposición venezolana y el gobierno venezolano cuentan con profesionales de tu categoría, por ejemplo, para asesorarlos en este tipo de cosas? Hay veces que es la impresión que no. Por eso es que te estoy haciendo la pregunta. No, yo primero no voy a descalificar absolutamente a nadie de la oposición. Absolutamente a nadie. Creo que se puede mejorar. Creo que hay que escuchar a los profesionales en materia de mesas de negociación y diálogo. Nosotros no vamos a inventar la rueda. Es decir, ha habido países que han pasado... Pero se está haciendo, se está escuchando. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que este primer error que se cometió en República Dominicana va a ser subsanado. Y creo que fue quizás un poco precipitado. Yo creo que la propia crisis humanitaria, que como dice María Corina Machado todos los días, y hay que reivindicar sus palabras, la crisis en Venezuela no se cuenta en días ni en horas, se cuenta en vidas. Sí, lamentablemente. Que se están muriendo en los hospitales, y que la gente la matan en la calle. Y ella ha sido muy clara desde el día uno en decir, esto es una crisis humanitaria. Cuando lo dijo aquí en el Parlamento Europeo hace dos años, le dijeron radical y exagerada. Cuando lo advirtió por todas partes del mundo, cuando podía viajar porque tiene dos años sin poder salir de Venezuela por una ilegal prohibición de salida del país, le dijeron que era exagerada, que era radical, que ella hablaba de una crisis que no existía, y bueno, lamentablemente el tiempo terminó dándole la razón. Entonces yo creo que sí hay personas que han tenido claro el norte, y creo que la oposición quizás se precipite un poco por la propia urgencia de encontrar una solución. En esa misma línea... Pero eso no quiere decir que esté mal. Vamos a hacerlo, pero vamos a poner las condiciones, vamos a establecer los límites, y vamos a buscar a profesionales, incluso fuera de Venezuela, que tengan una mirada mucho más objetiva y que te ayuden a montar una mesa de diálogo que es final de solución. ¿Por qué el gobierno se empeña en evitar una posible intervención de Henry Ramos Aluc en la OEA? Porque políticamente le va a hacer mucho daño. Y yo creo que el... ¿En términos de qué? En términos... ¿Qué va a decir Henry que no se ha...? ¿Que no se haya dicho? Bueno, él tiene una manera de comunicar las cosas que creo que es franca y directa. Además de eso... Sí, pero además es el presidente de la Asamblea Nacional. O sea, él detenta un cargo que en los países donde hay institucionalidad, que no es el nuestro, tiene un peso político muy importante. A María Corina Machado la destituyeron ilegal y arbitrariamente de la Asamblea Nacional por haber ido a la OEA el 21 de marzo del 2014 a decir lo que estaba pasando y a advertir que tenía una crisis humanitaria. Bueno, eso es cuando el gandulismo estaba presidiendo al... Eso le costó su lugar en la Asamblea Nacional sin juicio, sin fórmula de juicio y sin posibilidad de la defensa. Entonces, Luis Almagro, que ha sido un actor fundamental en esta fase de la crisis venezolana, entendió que la OEA no podía seguir siendo el depósito de embajadores que solamente vivían bien en Washington, sino que había que emplearse a fondo con las competencias que la carta le da al secretario general en tratar de encontrar una solución. Y se ha empleado a fondo y presentó un informe que hay que leer, donde él uno a uno va diciendo cuáles son los elementos que permiten identificar que hay un déficit, o sea, que ya no es un déficit democrático, no hay una alteración del orden democrático, es que no hay democracia en Venezuela y eso amerita la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Entonces, ya Almagro es un héroe, se ha empleado a fondo en esto, creo que tiene los votos suficientes en el Consejo Permanente como para ir un paso más, pero hace falta que un vocero político también vaya y sensibilice un poco a algunos países que todavía tienen algunos compromisos. Ahora, ahí te iba a preguntar justamente, lastimoso el papel de Pepe Mujica. Bueno, pero ya no es presidente, o sea, yo creo que... Sí, pero es una voz importante dentro de la izquierda latinoamericana. Pero yo creo que la crisis se está llevando por... Por cierto, te voy a decirlo públicamente, nunca ha sido santo de mi devoción. No, mío tampoco, la verdad es que a mí no me gustan los comunistas. Pero su voz está quedando, digamos, matizada por otras voces dentro de la propia región que entienden que lo de la crisis en Venezuela no puede... O sea, tú no puedes seguir mirando para otra parte frente a lo que está pasando. Muy lamentablemente se está dando un juego geopolítico dentro de la región que es contrario a los deseos de la oposición para avanzar en la búsqueda de una solución en la OEA, ¿no? Y es, por ejemplo, la postura de Argentina y lo que pudiera ser quizás la postura de Colombia, ¿no? Y lo pongo desde dos puntos de vista. Macri, durante la campaña electoral, fue muy claro y dijo que iba a pedir la salida de Venezuela de Mercosur porque en Venezuela no había democracia. Y luego decide designar de canciller a una señora que se llama Susana Malcorra que viene de ser una funcionaria de la Organización de Naciones Unidas de Carrera y que está aspirando a ser la secretaria general de Naciones Unidas. Entonces, Mauricio Macri ha matizado su discurso y ha dicho que la aplicación de la Carta Democrática no va a solventar la crisis venezolana. ¿Y cómo queda Macri ahí? Muy mal, porque quienes teníamos cifradas las esperanzas en que Argentina liderara, porque estamos hablando de que Macri asume a principios de este año, pero todavía estaba Dilma ahí, o sea, los dos países con el mayor peso dentro de Mercosur. Ya Dilma no está, hay un presidente que es Michel Temer que ha sido un duro crítico de Venezuela desde su postura como senadora en el Congreso de Brasil y Macri ha matizado su postura porque no quiere perder los votos que Venezuela le puede sumar en la ONU. No olvidemos que Venezuela es miembro no permanente del Consejo de Seguridad en este momento de Naciones Unidas. Entonces, es terrible que el cálculo de la política interna y de los intereses... Oye, nos quedan tres minutos y hay una frase que yo digo todo el tiempo, la digo irresponsablemente... Y en otro Colombia, que hay que hablar de eso. Sí, lo digo irresponsablemente porque yo a Relaciones Internacionales no sé nada. Pero a mí me da la impresión de que en Relaciones Internacionales los pueblos no pintan nada. No, esto es absolutamente cierto. O sea, los intereses de los Estados y los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Entonces, yo me alío con quien tenga mis intereses. En este momento, el interés de Macri es que su canciller sea la Secretaria General de Naciones Unidas y no tiene los votos. De manera que no va a ganar, va a tener que cambiar la canciller y va a tener que matizar el discurso dentro de la propia Organización de Estados Americanos. Pero tienes por otro lado a Colombia, que es nuestro vecino, con el cual compartimos 2.200 kilómetros de fronteras cerrados, por lo menos los pasos legales, que está guardando un silencio absoluto porque su propio proceso de paz, en el cual Venezuela está empleada a fondo, depende del que el gobierno de Venezuela sea el gobierno de Nicolás Maduro. Antes el de Chávez y ahora el de Maduro. Entonces, no contamos con tantos aliados como se piensa. Por eso yo creo que hay que apoyar la visión del secretario general y utilizar aquellos otros países. En Perú hay un cambio. Ya Kuczynski dijo que va a ser un poco más... Perú tuvo una voz muy timorata durante todo el gobierno de Ollanta Humala. Nunca asumió postura. Vamos a ver qué dice Pedro Pablo Kuczynski. Pero hay cambios en la región que dan cuenta de que efectivamente Nicolás Maduro carece de tres cosas... Carece de tres cosas de las que Chávez tenía y por eso manejaba la región, que era dinero, influencia y liderazgo. Y él no las tiene. Entonces, esos tres factores combinados hacen que muchos países de la región se estén moviéndose a una solución. Te tiro unos daditos sobre la mesa ya para terminar. ¿La izquierda se está saliendo a Latinoamérica y se está viniendo para España? No, la izquierda siempre ha estado en Europa y la izquierda siempre ha estado en España. Solo que es un tipo de izquierda acomodaticia, que es más populista que de izquierda. Entonces, vamos a dejar de tener gobiernos de izquierda en Latinoamérica y vamos a empezar a tener gobiernos de izquierda en España. No, España ya ha tenido gobiernos de izquierda. No, pero estamos hablando de... ¿Tú sabes de cuál izquierda estamos hablando? No, pero yo te diría que tú no lo llames izquierda, es populismo. No es izquierda, es populismo. Y eso es terrible para la gente que es de izquierda. Porque los que somos liberales, como yo, tenemos muy claro hacia dónde dirigir nuestras opciones electorales. Yo soy liberal, ni siquiera soy liberal de la escuela austriaca. Pero los de la izquierda tienen un problema, que entonces tienen un montón de voceros que se dicen de izquierda, como pasa en América Latina, y lo que son es populistas. Bueno, amigos, hemos llegado al final de la entrevista. Esperamos que haya sido de su agrado una muy nutritiva conversación con María Teresa Belandria, que nos ha ilustrado mucho sobre la situación de Europa, Europa-España, España-Europa-Venezuela en todo este contexto. Los esperamos mañana en una nueva emisión de la entrevista. ¡Gracias!